Buenos días, solicitamos a ver si nos pueden colaborar con este problema que se nos está presentando de esta cantidad de humo como ustedes pueden observar en este vídeo es en Cartagenita Enfacatativa de la empresa Alimentos El Polar que está cocinando con no sé si será con carbón o no sé a ratos se nos llena las casas de este humo y huele a pura llanta quemada se está presentando en que ya está afectando tanto que ya las personas de la tercera edad y los niños se ven con mucha tos y con muchos problemas respiratorios como pueden observar la nube es bastante extensa y es bastante pesada el humo que sale de ahí solicitamos su amable colaboración por lo que nos vemos en el próximo vídeo